¡Ah vaya! Ustedes entraron 3.28 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mira de nuevo! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Chelo! ¡Vaya! ¡Cuidado, chelo! ¡Chelo! ¡Dame a golpe! ¡Cuidado, chelo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí va de nuevo! ¡Ahí está Michael Guara con la pelota! ¡Guara! ¡Guara tiene más rica que Cindy Gaby! ¡Chelo eléctrico! ¡Antes era Michael Guara! ¡Ahora Michael! ¡Ahora Michael! ¡Tipson! ¡Ahí está bien de nuevo! ¡Huevo de nuevo! ¡Huevo de nuevo! ¡Hueve de nuevo! Tranquilo! ¡Un, dos, tres de nuevo! ¡Eche! ¡Ah! ¡Muy, nada, boludo, dime, mime! ¡Ay, chelo! ¡Mira, chelo! ¡Qué robando pelota, señor! ¡Puerto increíble! hay que llevarlo a ir a la calle y el proyecto y el chelo y el chelo el chelo dijo que lo dio el chelo hace más ganas sea como sea ahí va Francis Francis buen pase de nuevo con eso otra vez con el chivo con la chiva el chivo el pase con Roson la voy por talito que carajato que france tranquilo Roson lo acabo de metir este cuantos cielos son amigos todos ni un golpe 5 por 3 este cuantos el aire de tiro libre la casita su primer intento y ultimo Colango rincae frente al aeropuerto de Santiago 3.90 hay que dar 3.39 5.64 el aire el aire el aire un tiempo de nuevo un tiempo de nuevo un tiempo pedido esa gente le ha dejado a los negros dejado a la patrisa a la patrisa un tiempo de nuevo un tiempo de nuevo un tiempo de nuevo Ya comenzó la calleja MOTOCOR, es un jugador con un carco de... Ella ama su carco, vea Para que la mera lo pare, ella vea Con un carco de motor, vea Para que la mera lo pare, vea Para ella, baila Y que la barriga trae el alcohol En su tío acobatino Mira quién está ahí, vea La lámpara de Girón, vea La lámpara de Girón, vea La pedido Otra vez de nuevo David, David cometió su pago, tranquilo Vuelve de nuevo Otra vez Ahí viene la línea azul Ahí viene, ahí viene 15, 33 Sí, ahí foto Cuántas pesos está entre otras, no son El partido se encuentra de 18 Wow Tiene a la meta de girón 33, 15 El vídeo lo está dando porque le pongo tan ancha Muy bien, muy bien, muy foto Otro de nuevo Michael Wright Michael Wright Lo tenis que le trajo con Marco Wright Lo tenis que le trajo a Caminuero Otra vez El otro El otro El otro El otro Cuartado El otro El chero El chero y a la y y y y y y tranquilo los negros los negros vinieron a pasar uno más de marco no a por lo que hay que buscar el viaje de viajeros están haciendo el tránsito al equipo negro el chivo al equipo a ver lo nuevo no llegó tampoco la falta personal sigue perteneciendo al equipo azul Francia Alisa Francia Alisa 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 39-15 Francia Alisa Francia Alisa Francia Alisa Alisa Francia Alisa vean hablando a risca montate teléfono 809 alisa 39-14 wow La bola sigue perteneciendo al equipo azul. Nace el santo, recién el rebote. Está indetenible en los rebotes, Santos. ¡Qué fleguete! Pérez, yo en Pérez. Otro tenis, un poco de calma de fleguete. Pérez, ¿cómo es chico? La chiva que vive esta. ¡Oh, wow! ¡Presiden de la banda, la pecho! ¡Nadie, no! ¡Ay, sufrida de los años 93, de los años 90! La chiva. Vienen los en la línea de los uno. ¡Antonio Pérez! Pérez, su primer intento. ¡Uno, dos! ¡Se prepara, se concentra! ¡Suelta la escena! ¡Tú! Miren qué técnico. ¡Echo, tranquilo! ¡Eso nos dijo! ¡Eso nos dijo! ¡Eso es un granjero! ¡Suceden de un intento! ¡Sí, le acción! ¡A ver si le cae salió! ¡No se ve posible! ¡Ahí va! ¡Sí, juega! ¡Sí, juega el bote! ¡Juega el bote! ¡Juega el bote! ¡No pudo lo que pasa! ¡Otra vez! ¡A ver si, juega el bote! ¡Otra vez! ¡A ver si, juega! ¡El bote! ¡Conousse-France! ¡Se dejó, tela a mí! ¡Positos! ¡EnComnie! ¡Caño esshotara! el viajero tenía todito búscalo qué pasa voy a matar hoy en el cielo de la educación voy a ver y Oca ni se le hace ya No se le hace ya Ni se le hace ya Ni se le hace ya No se le hace ya Con la chica La chica de chico La chica de chico Ay chico Ay chico La otra pesta de este equipo negro Repartimos todos los puntos Ahí esta chico Le robaron la bola así Todavía esta Oca La botanita con su golpe Un tatuaje Ni se le hace ya Oca Oca ni se le hace ya Oca ni se le hace ya No se le hace ya Vamos de nuevo Vamos de nuevo Ahí va 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 No No La acaparon La llega alis con la chiva positiva ganando Michael Guadalajara con el potro el potro la pierna ahí el alis alis con la chiva la chiva la chiva positiva me gusta el cual no lo puse no hay problema ellos dicen que esto se ha acabado vamos a ver que loco 39 39.50 39.28 ahí viene ahí viene el equipo azul vean el equipo negro ya no hay hay que hacer el equipo azul el equipo azul la pelota le ha pedido es veterano es veterano y y y y y y y y no y hay 164 164 aquí tranquilo una vez más sin comunicaciones y y y y y y si no es su primer pete se prepara se concentra y en el el veterano pasó como se pedí pensaba a él hay otro intento su primer pete Otro más, acerca a su equipo solo dos segundos, si quiere encendido todo es posible, tranquilamente, hay una casita, muebles, y accesorios y muchas cosas más, La abuela sale de Value mimicos, si,14 con el teléfono, la abuela sale, por ejemplo, pertenezcole, númeroНАMEL 93.. 39.5... Wow ... se pareció a los viejos tiempos con todos los músicos aquí... de la chiva con el muerca sigue el muerca el muerca el muerca buen pase Arturo Arturo se levanta Arturo 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 por encima de Frank Arturo y el veterano no ha hecho nada y sigue la cancha la lleva a ti la lleva a ti la lleva a ti es increíble el bocú de nuevo si el muerca le cayó el veterano se cayó ¿cuánto es ofensivo? ¿qué? 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 el veterano la nueva la veterano se le dio a ti no como tu espalda se le dio a ti ¿cuánto? ¿cuánto tiene el otro? hasta cojo el muerca se va cobiando ¿qué pasó? a la barriga la barriga ha descendido miren como cayó tranquilo de nuevo hace bebé sí hace bebé con el muerca con el muerca con Arturo Arturo se aporta Arturo posifica Arturo está quemando el aro ahí bien ahí bien la ventaja sigue en once pero está bajando la ventaja tráil 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 posiquimos el rato muy duro vamos a hacer hace bebé hace bebé cruza la media casa ahí sí hace bebé toma ali Samana ali con la chiva vaya la chiva ven espacialmente tráil el rato está llorando chanato jj Arturo buscamos qué pasa el gocudo el gocudo el gocudo está asustado el viajero el gocudo el viajero está asustado el gocudo el gocudo yo tenía todo esto está asustado porque no está haciendo nada como Arturo como Alix Alix organiza la jugada organiza la jugada come muerta muerta se levanta vaya para Carlos adelante con Brian Brian si no queda plantinete Brian si conmigo ganante de Daniel alix o camisaje francis alix él está cansado vean él pase con el muerto el muerto mira no le ha caído nada sin Dios para Brian con Brian con Daniel de nuevo Daniel Daniel organiza Omar venga aleluya falla la bola la bola la bola de una planta personal de verdad la bola para el equipo azul el partido se despega en el 17 el partido el partido tranquilo el goku el viajero tranquilo el tigre que todos los cuartos sí no 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 para no y y y y y y y y el baile y 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